hola chicas bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy les estoy presentando roxy bella su fiel servidora a dios mío este cabello está horrible llevo días que no me lo lavo de verdad pero no me interesa tengo unas extensiones espectaculares pero me voy a aplicar una crema en la cara hidratante me voy a aplicar esta crema para poder trapar mis super imperfecciones mis cráteres ahí me dicen como carepizza dios mío qué horrible tengo la cara pero la estoy mejorando poco a poco llevo 5 años tratando de mejorar pero ahí voy este bueno voy a aplicar esta crema en mi mano y más o menos no me gusta mucho ok ahí voy a aplicarme lo voy a aplicar la otra crema más o menos es como protector solar ahora voy a mezclarlo con mi paleta ahora lo voy a aplicar en la cara o me gusta el color aunque voy a difuminar con mi cepillo de alambre ahí voy y me está difuminando muy bien pero todavía quedó quedan muchos huecos todavía necesito echarme otra capa más de cemento necesito un cemento porque de verdad que no ni a mí ni con crema me la tapó oyea ya ya estoy quedando espectacular pero todavía me falta ahora voy a hacer unas líneas izquierdas en forma de triangular invertido ahora otra derecha en forma de triangular invertido desde el lado derecho ahora mi barbilla a no pero cree que va a trabajar en un semáforo que tiene más señales en esa cara no ella cree que está haciendo dibujo técnico o clase de geometría eso es raya para aquí raya para el raya para acá y raya para allá no mi amor que es eso ay dios me estoy quedando espectacular está bien pues estás quedando como un un indio rayando yo ser india no sí está allá por todos lados ahora voy a hacer el de mis ojeras de verdad que tengo que tapar todas esas imperfecciones de ojeras que casi ni duermo porque no me deja dormir mi esposo de verdad que no sé yo creo que se adelantó a halloween o carnavales de verdad que es algo loco cosas de locos bueno aquí estoy bueno ahora voy a difuminar con mi esponja de lavar platos aquí voy dando toquecitos un poquito más de toquecitos todavía no se me tapa para mis imperfecciones me hace falta más capa de cemento más pique o de plástico de pega lo que sea porque todavía me falta mucho quedando bien bueno me estoy difuminando ahora las líneas mis líneas de geometría del lado derecho no aplica del lado izquierdo que está limpio voy aplicando poco a poco o casi que me voy a sacar el cachete que te está sacando un grano ahí voy poco a poco difuminando y me estoy sacando estos pelos de alambre que tengo de la peluca que me coloque aquí voy difuminando poco a poco aquí está el cepillo de alambre parece un cepillo a barrer porque las celdas son súper grandes gruesas inmensa muy bien me gusta aquí estoy difuminando de verdad que le colocó tanto producto a mi esponja que ya se echa a perder es demasiado producto que estoy aplicando ahora con mi brocha para ese broche pintar para el porqué demasiado grande abierta bueno ahora voy a seguir difuminando esta parte de mi piel no me gusta uno aplicar la crema para el protector solar soy ahora voy parece para ese pastel de dientes voy a seguir aplicando otra línea más investigando espectacular está bien pareces un fiscal de tránsito tienes más señas en la cara más señas muchas señas que dibujo técnico muy bueno ahora voy a seguir difuminando tienes que abrir la boca para que se pueda marcar esos pómulos bueno ahora voy a aplicar un poquito de talco de bebé para seguir para que se me segue se me estampa el maquillaje este parece una estampa no voy a seguir haciendo más líneas de geometría bueno en realidad no oh la la para allá y me muevo para acá ay no mira como tengo este este párpado horrible horrible de verdad que tengo con muchas manchas sigo colocando talco muy bien ahora con una brochita voy a difuminar el color vino de tinto pareciera que tuviera arrugas en los párpados dios no sé pero dios mío pero tengo pegas pegas en esas pestañas horrible mira como las tengo sucias como que no me bañara espectacular verdad que está quedando muy 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 bella aquí voy difuminando con el cepillo bueno aquí si continuamos vamos a seguir difuminando casi que me voy a sacar las el párpado cambiamos de brocha porque la otra brocha ya la tengo muy sucia llevo días que no lo lavo ahora voy a aplicarme otro color este es en aceite este pintura en aceite el color azul voy a aplicar me lo dando toquecito suavecito como como si fuera a limpiar para mí para brisa limpia para brisa para brisa limpia para brisa ahi voy deslizando derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y abajo arriba así que ando muy bien aquí cayó un poquito de polvo traslúcido en mi cara aquí estoy difuminando ahora voy a peinar mis cejas con el cepillo para cabello pintándola también ay no pero es que ni que me las mande a fabricar dios mío tengo esas cejas horribles aquí me las estoy pintando unos brochazos y quedó espectacular ahora voy a aplicar un color matte debajo de mis ojos chinos aquí estoy aplicando un color matte vino tinto con dorado dando poco a poco y ahora estoy quitando el talco casi que me voy a sacar la frente casi que me raspo la frente allí aquí estoy quitando el exceso que me quedó del maquillaje y del talco ahora voy a usar este labial ahora voy a aplicar un iluminador oh iluminame para ser más iluminada de lo que soy estoy aplicando un poquito por aquí un poquito por allá ahora un color para que se me vea más la sonrisa allí está mire color rosa mate ahora voy a aplicar un spray ese es para que se me estampe el cemento que tengo un poquito de brisa por aquí un poquito por allá ahora voy a aplicar otro iluminador oh my god qué pasa qué crees que vas a hacer un estadio que vas a iluminar el estadio o qué no mejor te metes a bañar y te echas el agua del baño ahora me voy a echar un poquito de labial voy a delinear mi boca de yegua uno por aquí uno por allá está bien cómo te dice la vampira bueno mis chicas cómo quedé espectacular ahora sí se me quedaron todas las imperfecciones después de tantas capas de cemento que me coloqué oh qué bella quedé wow dale me gusta suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video chao chao oh yeah yeah limited edition asesorio